Muy pronto, Chivas y Tigres estarán reviviendo la final. Y en este partido, el que saldrá ganón serás tú. Reacción en cadena te lleva al estadio junto con tu amix más rifado. Todo pagado es de cualquier lugar de la República Mexicana. Entra ya a mbctv.com y participa para ganar tus accesos. ¡Aplícate, papá! Pues que se arme, ¿no? Continuamos, amigos, de Reacción en cadena. Y se pone bueno, cada vez ya descansaron mis vaqueros de Dallas, pero volvió a caer en los 49ers. Cayó el equipo de los 49ers, ahora contra Minnesota, en el lunes por la noche. Así que, bueno, se queda el equipo de Philadelphia como el equipo fuerte de la nacional. Kansas City como de la americana. Así que está sabroso el escenario. Oye, vean. Son los del último Super Bowl. Yo les tengo una pregunta a los dos que sé que les gusta la NFL. Para ustedes esta temporada, ¿es la más pareja o la más sospechosa en cuestión de resultados? Neta. No, sospechosa no, no. No, tú eres de la conspiración. Perdiste, ¿verdad? ¿En cuál perdiste? No, no, no. Le metiste a los leones de Detroit que ya habían levantado. No, no, a ver, me llaman la atención ciertas jugadas en algunos partidos. No, más. Cómo hay cuestiones de que no están cubriendo las líneas, cuando realmente, pues hay situaciones que uno observa, por lo menos de fuera que sí diría. Perdió. Perdió que perdió. Sí está raro. O sea, hablas de esa jugada, por ejemplo, de Patrick Mahomes, con poco tiempo en el reloj y que pudo haber anotado y que se hinca, bueno, toca la rodilla en la yarda. Pero era lógico, para no darles más tiempo. Claro, esa jugada la hacen varias veces por temporada. O sea, no solamente es en esta. Lo que más bien veo, y que lo platican los amigos de Máximo Avance, es el tema de los jefes de Kansas City, si pueden realmente con el paquete de ser el equipo nuevo de Inastia. Lo tienen con Patrick Mahomes. Y ahora con la historia que le han puesto a Helds con la pareja de Taylor Swift, es bueno. Pero realmente es, además, del propietario más billetudo de la NFL, ¿no? El señor Hunt. Se van cambiando. Es un ejercicio de poder simpático. ¿No es el más millonario? ¿No es el amigo de Gerardo, de Dallas? Pues, todavía no hay un tiro parejo, pero dicen que Hunt tiene más billete que Jerry Jones. Es que es la familia Hunt, que es de Lefie Dallas, que es el hermano y el de Kansas City. Por eso el tío se une así con todos los Hunt. No es Jerry Jones, son los Hunt. ¿O sea, él es Gerardo Velázquez de León Hunt? Bueno, él se siente... Gerardo Velázquez de León Bosé, porque acuérdate que ama a Miguel Bosé por sobre todas las cosas, Hunt. No. Vamos con el equipo de máximo avance. Y saludamos a toda la gente de Audiocentro, de la Octava Sports, de Reacción en Cadena. Daniel Manjarres, el coach Manja. Luis Alonso López, el abuelo. Para platicar, mi querido abuelo, de el primer tema que tenemos el día de hoy. Así que vamos a entrarle con esto en la NFL. Y el primer tema, mi querido abuelo, es nada más y nada menos, los Chiefs y los Eagles. Los dos mejores equipos de su conferencia. Vamos a analizar rápidamente. Los Eagles en la conferencia nacional, abuelo. ¿Qué tan fácil lo han tenido? ¿Qué tan difícil lo han tenido? ¿Y si son realmente el candidato número uno por la conferencia nacional? Mira, de entrada, tenemos a los dos protagonistas del Super Bowl, que se han encaminado y han tenido todo a su favor para ser hoy por hoy los dos mejores equipos de la NFL. Ambos con récord de 6-1. Uno, creo que Filadelfia, después de la derrota de la semana pasada, tenía que reaccionar y lo hizo de forma contundente. Creo que sí es un equipo que debe estar señalado como un serio candidato. No sé si sea el mejor equipo de la conferencia nacional hoy por hoy, pero lo que hizo contra la mejor ofensiva de la NFL, que era la de los Dolphins de Miami, que promediaba más de 30 puntos, tiene una línea frontal muy interesante, una defensa que además... Les ayudaron un poquito los árbitros. Sí. Bueno, más allá de que no se marcaran ningún castigo, que eso es realmente increíble, ¿no? Habiendo imágenes de holdings muy claros, de interferencias de pase también. Creo que este equipo tiene las herramientas y los jugadores necesarios para estar ahí. Es un equipo poderoso, es un equipo fuerte, es un equipo contundente, que se acaba de reforzar además. Si lo que tenía era un poco de debilidad en la defensiva profunda, la llegada de Weiner, la verdad es que le va a ayudar muchísimo. Un safety all pro. Creo que es un equipo poderoso, pero la competencia no será sencilla. Creo que no la tienen fácil los siglos. Oye, ahora viendo la conferencia nacional, ¿Quién? Dallas, San Francisco, ¿no? Los equipos más cercanos al nivel de los Peebles. Sí, creo que la competencia está pareja. San Francisco... Digo, ya hablaremos del partido San Francisco del lunes por la noche, pero... Le extrañaron sin duda a Trent Williams y Brock Purdy ya es terrenal, ¿no? Se lo presionan y comete errores como cualquier prueba que en la NFL. Creo que sí, tiene que estar ahí en la discusión dentro de los mejores. Creo que los que le siguen evidentemente son los Cowboys, los 49ers, los Leones de Detroit que también les dio una repasada esta semana, también creo que es un equipo que estará ahí en la pelea y no mucho más. Estarán en la pelea por números, pero por... Yo no... Por solidez y es una palabra que me gusta emplear para los equipos. Yo no veo a Detroit sólido todavía, o sea, al grado. Pero vamos a pasar al otro lado, a la conferencia americana con los Chiefs. Los Chiefs he leído, he visto juegos, puedo estar de acuerdo, no puedo estar de acuerdo, abuelo, que ganan pero no están convenciendo porque los Chiefs están acostumbrados a ser más contundentes, a ser más, un poco más dominantes. Sin embargo, llevan marca de 6-1 y siguen y son el mejor equipo de la conferencia americana y son el actual campeón. ¿Por qué se descalifica un poco al equipo en los Chiefs? Porque quizá no ha sido el equipo tan dominante a la ofensiva, creo que la ofensiva va subiendo su nivel paulatinamente. No tienen un receptor abierto dominante, ese se llama Travis Kelsey, es el ala cerrada, pero no hay un jugador dominante entre los receptores. Creo que es lo único que le falta al equipo de Kansas City. Ocurrió la derrota en el partido inaugural de la temporada de la NFL contra Detroit, que por eso también exaltamos a los leones, pero este equipo de Kansas City va a ir creciendo y su rendimiento solamente lo veo mejorando y eso es un problema. Y su defensiva ha sido muy buena y eso es otro peligro. O sea, creo que este equipo es muy completo. Si llegan a hacerse de un receptor abierto dominante, olviden. Sí, concuerdo, concuerdo. Pues ahí están los Seagulls y los Chiefs, los número uno, los reyes de sus conferencias. Dos derrotas para los San Francisco 49ers, abuelo. Dos derrotas consecutivas, dos derrotas donde han exhibido las carencias y la carencia parece estar en el coreback. Lo que muchos decían que era lo mejor y la nueva historia de la reencarnación de Tom Brady y el espíritu de Joe Montana se metió y junto con el Steve Young en Brock Purdy. Dos derrotas consecutivas y lo peor, abuelo, me parece que es el accionar ofensivo. Mira, lo que pasa es te demuestra que el nivel de la NFL es muy parejo. Lo que le pasó a San Francisco es que se ha encontrado con dos salidas muy complicadas, ¿no? Contra Cleveland contra una beneficia muy férrea que estuvo ahí constantemente y ahora un equipo de Minnesota que el récord lo decíamos ayer, el récord no decía mucho del equipo porque los partidos cerrados lo estaba perdiendo, los que ganaban la temporada pasada los perdía ahora. Kirk Cousins la verdad es que es un coreback que tenía ese estigma de que no respondía en momentos claves en Monday Night, pues ahora su récord está en 3 y 10 y fue un partido redondo prácticamente el que le presentó a San Francisco ayer, la verdad es que jugaron por nota y eso que no estaba Justin Jefferson, creo que la NFL es muy pareja y San Francisco se topa con este nivel, decíamos lo de Trent Williams, un Christian McCaffrey que la verdad es que cometió un error raro en él de un balón suelto cuando se encaminaban a notar y eso fue combinando, la verdad es que este equipo es vulnerable, su defensiva también exhibió algunas carencias y bueno, la verdad es que no pudieron presionar siquiera a Christian, a Kirk Cousins, perdón, y eso es peligroso para un equipo como San Francisco. El monje, el monje Bill Belly, chica abuelo, volvió a ser de las suyas y venció a los Bills de Búfalo dando cátedra y esto significó conseguir su victoria número 300 en la NFL, Bill Belly, chica abuelo para muchos, el mejor entrenador que ha habido en la historia de la liga, para muchos, manchado, lo que sí es que esas 300 victorias, nadie se las va a quitar y lo que hizo Bill Belly, chica, conseguir su victoria número 300 ante un rival que ha tenido de cliente en los últimos 20 años como los Bills de Búfalo, le supo, mira, como manjar abuelo, Bill Belly, chica 300 victorias y los consiguió contra los Bills de Búfalo. Tendrán algo que recordar la gente de los Patriots esta temporada es que lograron el triunfo 300 en la carrera de temporada regular de Bill Belly, chica contra los Bills de Búfalo y ya. Va a ser el highlight de la temporada para Inglaterra. Sí, rival odiado y se las se las volvieron a aplicar a los Bills de Búfalo. Pues ahí están hablando un poco de NFL, Luis Alonso López, el abuelo, Daniel Manjarres, el coach Manja, gracias a a la gente de Audio Centro, la octava Sports y Reacción en Cadena. Nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. a la próxima semana. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!